... ...hoy le damos seguimiento a un proyecto bastante más ambicioso... ...que de lo que trata es de la sostenibilidad de los jardines públicos... ...sostenibilidad en cuanto a tratamiento biológico y ecológico... ...de las plagas que tienen nuestros jardines... ...vamos a hacer una suelta de especies que lo que hacen es alimentarse... ...de precisamente esas plagas que dañan a nuestros árboles... ...a nuestras praderas y a nuestras especies vegetales de los jardines... ...se trata de especies que se comen el pulgón, que se comen la cochinilla... ...que se comen la araña roja, que se alimentan de todas esas especies... ...y también vamos a poner unas campanas con ferormonas... ...que lo que hacen es detectar antes de que la plaga se extienda... ...a las especies animales que luego se podrán comer las praderas de nuestros jardines... ...de tal manera que el tratamiento se hace en un estado inicial... ...de esa plaga en vez de cuando ya está extendida... ...y cuando las cosas tienen un remedio muchísimo más drástico... ...se trata de eliminar o de ir reduciendo los productos químicos... ...que se utilizan en nuestros jardines... ...para que no afecten en absoluto, para que afecten lo mínimo... ...a la salud de las personas y también a los animales que disfrutan de nuestras zonas verdes... ...evidentemente el proyecto es más amplio... ...y también había una moción que tenía que ver con los glifosatos... ...y estamos esperando un quemador... ...para reducir también el uso de los glifosatos en el Parque de Colón... ...vamos a hacer zonas experimentales... ...esta suelta de control de plagas biológico y ecológico... ...la vamos a hacer aquí en el Jardín de Oribe... ...que es donde estamos, en el Parque Juan Carlos I... ...y en los rosales de alrededor de la Plaza de Andalucía... ...y ese quemador para evitar las malas hierbas... ...lo vamos a utilizar en el Parque de Colón... ...de tal manera que iniciemos el proyecto... ...que es muchísimo, que ya viene de muy de atrás... ...aquella moción como decía... ...en la que todos los partidos políticos del Pleno... ...nos pusimos de acuerdo para la reducción del glifosato... ...y de los productos químicos que se aplican en los parques y jardines cordobeses.